Dudamos absolutamente de que tenga autoridad. La autoridad la perdió desde el momento que pactó con los golpistas. Podía pactar, sí, porque tenían los golpistas, tenían unos escaños en el Parlamento y por lo tanto era legal y legítimo. Es un gobierno legal, pese a lo que digan, y es un gobierno legítimo, pese a lo que dicen incluso algún medio español, etc. Pero, atendiendo además a los principios de ciencia política, a Fiedrich, por sin ir más lejos, es un gobierno sin la más mínima autoridad. Desde ese punto de vista yo lo tengo clarísimo. Y la prueba es que lo que acabamos de ver y de escuchar de Celá, la portavoz del gobierno, pues es evidente que está, o lo que está evidenciando, es la propia complicidad con el golpe. Dice, no, tiene pleno derecho o tiene todo el derecho del mundo a querellarse. Al final, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué subyace allí? Pues mire, es que hemos tenido que enviar a la Fiscalía porque no nos quedaba otro remedio. Hemos tenido, o no hemos siquiera podido evitar, por mucho principio jerárquico que haya, la Fiscalía no es poder judicial, depende del poder ejecutivo, no nos ha quedado otro remedio que permitir a la Fiscalía, para no hacer el RIDI en todo el mundo y además en pleno periodo electoral, para que no se nos vuelva como un boomerang contra nosotros, no nos ha quedado otro remedio que mandar a la Fiscalía. Pero entendemos, y ese es el guiño y el mensaje que le están lanzando al golpismo, porque el 29 de abril, si no lo evitamos de momento, los españoles. Ya veremos después del 28 quién puede evitar un gobierno o no de Sánchez con el golpismo, pero de momento lo podemos evitar los españoles, centrémonos en los españoles. Si no lo evitamos los españoles, Pedro Sánchez volverá a pactar con el golpismo. Como nos lo acaba de decir.